He buscado siempre aquí una respuesta, esperando en la orilla y no sé muy bien por qué. Solo quiero ser la hija perfecta, pero ni vez de la orilla ni nada que pueda hacer. Cada amanecer, cada sensación, cada cantecer, al caer en el sol, no imagina que aún no ya te debo morir. La linda del cielo y el mar enfrente, y quién sabrá si más allá, y si el viento me sopla de cola es fuerte. Me llevará, si el viento me lo descubriré. Ya sé que aquí todos en la isla piensan que somos felices, todos se dejan llevar. Sé que todos en la isla piensan que no se dejan llevar. Puedo liberar con una impasión, yo puedo intentar, si no te miro, pero no es todo, ¿qué es otra cosa que pasa? Hoy la rica, si el viento me tiene más, me entiendan. Y quién sabrá si más allá, y si el viento me hacía. Hoy la rica, si el viento me tiene más allá, y si el viento me hacía. Hoy la rica, si el viento me tiene más allá, y si el viento me tiene más allá, y si el viento me hacía. Hoy la rica, si el viento me hacía. Hoy la rica, si el viento me hacía.